Llega una 0600 que va primero en rating, todo el mundo llama ¿Para escuchar la boludeces que habla esta mujer? Yo no puedo creer que los argentinos seamos tan giles ¡Pero me tienes de contra puta! ¡Toda la boludeces! ¡No, Silvia! ¡Para, se nada de pegar! ¡No, Silvia! 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 ¡Déjamela! ¡Déjamela! ¡Ya está! ¡Levanta! ¡No! ¡Turo! ¡Turo! ¡Salí un poco! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Tapate, por Dios! ¡Tapate, que no sabes! ¡No falta, chicos! ¿No hay corpiño más grande para ponerte para taparse? ¡Chica! ¡Se te está escapando un poquito! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Bien! ¡Y seguimos la nota con Silvia Zuller! ¡Basta! 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 ¡No salí! ¡¿Qué dije ahora?! ¡Silvia, por Dios, que se te está escapando la t... ¡Basta! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Basta! ¿Por qué quiere estar solo? ¡Decirme si quiere estar solo! ¡Decirme si quiere estar solo! ¡No! ¡Basta! ¡Pero, estás loco! ¡Basta! ¡Si sabemos que por 300 mangos ya se está... ¡No! ¡No! ¡Tres mil! ¡Basta! ¡No, señor! ¡Basta! ¡Basta! ¿Cuál es la mayor aspiración de Silvia Zuller como profesional? Yo, bueno, quiero... Escuchen todos, productores. Quiero llegar a conducir un programa. ¡Ay! ¡No! ¡Ni el coche podés conducir! ¡No! ¡No me rígamos! ¡No seas, no seas madrugada! ¿Qué me tiraron? ¿Por qué no me tiraron? No importaba lo que... ¡No! ¡No le podés dar ni un pie que ya te agarra todo! ¡Basta! ¡Sos capaz de decirte! Silvia, por favor, basta, chicos. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tiene que salir bien, pelotona! Te queríamos agradecer por la nota y mirando esa cámara mandar un saludo a Marcelo Tinelli que era para VideoMatch esto. ¿En serio? Sí, sí. ¡Ay, no! ¡Marcel! Mirá, te mando un beso. Aparte, todavía tengo el desafío de la boca con vos. A ver, ¿quién la tiene más grande? Pero como no te puedo dar el beso a vos, se lo voy a dar acá a mi querido. No, no, no. Que después de él no te lo dé a vos. ¿Se lo doy? ¿En nombre tuyo a él? No, no, no. Silvia, no. Yo siempre quedo mal parada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se que no! ¡No se que no! ¡No se que no!